Vamos a Entre Ríos, en esa provincia un joven fue asesinado presumiblemente por su mejor amigo. La provincia, claro, está conmocionada por el asesinato de este joven, Alexis Ceparo. Y aquí la foto del sospechoso, se llama Adrián Molaro. Lo concreto, y le contamos la historia, la víctima tenía 22 años, recibió 3 disparos el sábado pasado y antes de morir logró decir que su agresor fue un ex compañero de escuela. El sospechoso, reiteramos, de nombre de Adrián Molaro, huyó en micro tras dejar su peuchot en la terminal de Omnius de La Paz, en la provincia de Entre Ríos, ahora la policía lo busca y sobre el peso un pedido de captura nacional e internacional. Nos detenemos en esta fotografía de su perfil de Facebook. Dentro del vehículo, los investigadores hallaron 3 armas, calibre 40, 44 y 42. Lo concreto, que según las pericias, los proyectiles que mataron a Ceparo son de una Magnum 44, similar a la que mostraba el sospechoso en su perfil de Facebook. Y aquí la víctima se desempeñaba como periodista en una radio FM de Cerrito, localidad de la que era oriundo allí en la provincia de Entre Ríos. Y aquí la víctima se desempeñaba como periodista en la provincia de Entre Ríos.